Un saludo, buenas tardes. El Ayuntamiento de Almería, a través del Plan de Limpieza de Solares del Área de Sostenibilidad Ambiental, procedió en 2022 a la limpieza y retirada de más de 2.200 toneladas de residuos depositados en espacios no habilitados. Este servicio, que se viene prestando por un equipo formado por dos conductores, una pala cargadora y un camión volquete, se aprobó en agosto mediante una modificación contractual, incluyendo expresamente entornos como el Camino de la Peseta o el Barranco Caballar. Solo durante el pasado mes de febrero se retiraron 240.000 kilos de residuos y escombros acumulados en distintos solares del término municipal de Almería. Más de la mitad recogidos en el Puche, donde solo en el cauce del río Andarax se retiraron más de 98.000 kilos. Yo creo que es una barbaridad. Por eso apelamos a la conciencia ciudadana, por favor, porque en Almería hay suficientes residuos, hay puntos limpios e imágenes como las que hemos visto en el Puche o las que estos días atrás veíamos en los almendros, que hemos estado trabajando esta semana bastante en la zona de los almendros, pues son imágenes que no deben de existir en una ciudad que tiene dotación de recursos para que todos podamos depositar nuestra basura en el lugar apropiado. Y hoy en Roquetas de Mar se ha puesto esta mañana la primera piedra de una importante obra que va a garantizar el abastecimiento de agua desalada en el poniente almeriense. El presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, los consejeros de Agricultura y Medio Ambiente y el propio alcalde roquetero han dado el pistoletazo de salida hoy a esta actuación que supone una inversión de casi 14 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Se va a realizar una gran conducción de casi 12 kilómetros enlazando este depósito de Roquetas de Mar con otro en Vícar, creando un sistema reversible. Estas obras se incluyen en una inversión global en la provincia de Almería de 180 millones de euros en cuatro años, con un alto índice de ejecución. Para Juanma Moreno, el agua es prioritario. La provincia en la que hemos movilizado 180 millones de euros en obras hidráulicas en los últimos cuatro años, con casi el 90% de la obra de ejecución ya terminada. 90% de ese compromiso de 180 millones solo en políticas hídricas. Lo que se traduce en 250 euros por habitante en la provincia de Almería. Estas obras que hoy arrancan supone una intervención de gran envergadura de mira al futuro. Con ella se prevé dar servicio a una población que va de los 100.000 habitantes a los más de 200.000 habitantes en el verano. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo, una barbaridad. El Ayuntamiento de Almería, a través del Plan de Limpieza de Solares del Área de Sostenibilidad Ambiental, procedió en 2022 a la limpieza y retirada de más de 2.200 toneladas de residuos depositados en espacios no habilitados. Este servicio, que viene prestando un equipo formado por dos conductores, una pala cargadora y un camión volquete, se aprobó en agosto mediante una modificación contractual, incluyendo expresamente entornos como el Camino de la Peseta o el Barranco Caballar. Pues bien, solo durante el pasado mes de febrero se retiraron 240.000 kilos de residuos y escombros acumulados en distintos solares del término municipal, más de la mitad de ellos recogidos en el Puche, donde solo en el cauce del río Andarax se retiraron más de 98.000 kilos. Yo creo que es una barbaridad. Por eso apelamos a la conciencia ciudadana, por favor, porque en Almería hay suficientes residuos, hay puntos limpios e imágenes como las que hemos visto en el Puche o las que estos días atrás veíamos en los almendros, que hemos estado trabajando esta semana bastante en la zona de los almendros. Pues son imágenes que no deben de existir en una ciudad que tiene dotación de recursos para que todos podamos depositar nuestra basura en el lugar apropiado. Durante estos días se ha llevado a cabo además una recogida exhaustiva en los almendros y durante este pasado fin de semana y este próximo que viene se volverá a hacer en el Puche. Son más de 200.000 kilos los que ya llevamos recogidos del Puche y de hecho este fin de semana seguiremos trabajando con ese trabajo especial que hacemos, con esos trabajos especiales que como sabéis hacemos para acudir a zonas en las que el aspecto para nada nos agrada. Nosotros seguimos limpiando, seguimos intensificando, pero tenemos que seguir también apelando por favor al sentido común, recordar que tenemos una ordenanza de limpieza que tenemos que cumplir y sobre todo seguro que estos comportamientos en nuestra casa no los haríamos. El Ayuntamiento de Almería ha informado del corte del tráfico este viernes 10 de marzo desde las 9 menos cuarto de esta noche hasta las 12 menos cuarto en el caso histórico de la ciudad con motivo del Viacrucis General de las Hermandades y Cofradías de Almería. El itinerario de ida del Viacrucis permitirá y partirá desde la Iglesia de San Pedro Apóstol continuando por la Plaza de San Pedro, Calle Florida Blanda, Real, Jovellanos, Lope de Vega y Catedral. Para la vuelta las hermandades dejarán la Plaza de la Catedral tomando la Calle Cervantes, Plaza de la Administración Vieja, Calle Juez, Alóndica Vieja, Plaza de la Constitución, Calle Marín, Jovellanos, Real, Florida Blanda y finalizando una vez más en la Iglesia de San Pedro Apóstol. Asimismo el Ayuntamiento de Almería ha señalado que se prohibirá el estacionamiento mediante paneles de señalización excepcional en las calles Cervantes y Jovellanos. En este caso el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado hoy la Torre del Campanario de la Catedral de Almería. Las obras de rehabilitación ya han finalizado. En ellas se han invertido 588.000 euros, un 70% a cargo de los fondos del Estado. Esto ha sido invertido por el Obispado. Su abertura al público aún se hará esperar unos meses, pero promete ser un gran atractivo debido a su valor patrimonial. Data del año 1630. Ha sido hogar de varias generaciones de campaneros y ha proporcionado nuevos conocimientos históricos y arqueológicos. Es una actuación, por lo tanto, que va en la línea de lo que se persigue con el 1,5% cultural. Esa recuperación de nuestro patrimonio se ha puesto al servicio y sobre todo las acciones tan importantes como es la accesibilidad. Se han buscado los elementos que permitan que todo el mundo pueda acceder al edificio y concretamente a esta parte del templo, de la catedral. Y lo que se ha hecho es una intervención absolutamente integral, tanto en el exterior de la torre como en el interior. Se ha hecho fundamentalmente una tarea de documentación, por un lado, para sacar todos los vestigios que había con una excavación arqueológica muy importante. Se lo contábamos también en nuestros titulares en Roquetas de Mar. Hoy se ha puesto la primera piedra de una importante obra que va a garantizar el abastecimiento de agua desalada en el poniente almeriense. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, los consejeros de Agricultura y Medio Ambiente y el propio alcalde Roquetero han dado esta mañana el pistoletazo de salida a esta actuación, que supone una inversión de casi 14 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Una vez finalizada, van a convertir al municipio Roquetero en el primero de la zona en abastecerse únicamente de agua desalada. Estas obras se incluyen en una inversión global en la provincia de Almería de 180 millones en cuatro años, con un alto índice de ejecución. Para Juanma Moreno, el agua es sin duda prioritaria. Con ella se prevé dar servicio a una población que va de los 100.000 habitantes a los más de 200.000 habitantes en el verano, pero que tiene en cuenta también un crecimiento previsto en la población. Lo dije el pasado lunes, Almería es una de las provincias con más potencial, con más perspectivas de crecimiento económico y desarrollo social. Y cuando hay crecimiento económico y desarrollo social, la población crece. Uno de los responsables técnicos de esta actuación nos ha explicado además en qué van a consistir estas obras, que van a suponer la construcción de casi 12 kilómetros de conducción de tuberías. Vamos a permitir, una vez ejecutadas, la distribución de agua desalada desde los dos principales depósitos de abastecimiento del municipio, en el que nos encontramos hoy, que tiene una capacidad de 4.500 metros cúbicos, y el depósito de la Junta, que está en el término municipal de Vícar, con una capacidad de 10.000 metros cúbicos, con un sistema reversible que va a permitir que se pueda llevar agua tanto de este hacia el oeste como del oeste hacia el este, según las necesidades que en cada momento tenga el municipio de abastecimiento. Volvemos con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha vuelto a incidir en la importancia de apostar por infraestructuras hídricas. Juanma Moreno deja claro que es una de las prioridades de su gobierno y que por ello en 2023 se van a invertir unos 400 millones de euros en actuaciones de este tipo en toda la región andaluza. En 2023 el agua va, sin duda alguna, a liderar el impulso de la obra pública en Andalucía, con la previsión de licitar más de 400 millones de euros en infraestructuras hidráulicas. Y la comunidad autónoma contará en primavera con unos planes hidrológicos ambiciosos, que se unen al plan SOS, cuyo objetivo es garantizar, sin lugar a duda, un recurso que es básico para nuestro presente y para nuestro futuro. Y como no, en Roquetas de Mar, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el propio alcalde, Gabriel Amat, nos hablaban del futuro hospital del municipio, que ya se encuentra al 60% de ejecución. Nosotros no ponemos piedras y las dejamos ahí que se pudra. Cuando ponemos una piedra significa que al día siguiente está adjudica la obra y empieza, como hemos visto, con el hospital de Roqueta, que está prácticamente al 60%. Cualquier vecino que se pase por la zona ve cómo va creciendo día a día y cómo estamos haciendo en todos y cada uno de los rincones de Andalucía. Primera, el hospital que está ya con el 60% hecho, para que le demos servicio y le demos calidad a nuestros ciudadanos, que es lo que pretendemos. El PITA, el Parque de Innovación y Tecnología de Almería, acoge desde primera hora de la mañana de hoy la celebración del segundo foro de innovación digital Hortícola. Una apuesta en común de esas herramientas tecnológicas y digitales reales que ya vemos en nuestros invernaderos y que ofrecen a los productores y a las comercializadoras nuevas líneas para seguir avanzando como la principal zona hortofortícola de Europa. Este foro cuenta además con expertos de primer nivel y está dirigido de manera presencial y online a los agricultores, empresas productoras y comercializadoras de maquinaria y otras organizaciones. Se están analizando, por ejemplo, los retos que la digitalización nos plantea y las oportunidades que nos brindan. Para ir de la mano, para impulsar todo el tema de la innovación como línea de negocio para el sector y bueno, lo que nosotros queremos es que esto se consolide año tras año. Que vamos a tener una jornada de formación para los agricultores, para las empresas y darles herramientas necesarias para ello y más en un lugar donde estamos, Almería. De cómo se producían los alimentos hace unas décadas, a cómo se producen hoy y en el medio y largo plazo, es de lo que hoy se va a hablar aquí, de esa transformación, de ese ejemplo del modelo Almería para que la digitalización sea un apoyo al sistema de producción. Como sabéis, todos somos conscientes de que los modelos de producción en el futuro tenemos que ser más competitivos, tenemos que producir más con menos. Un total de 15 desempleados con discapacidad han recibido esta mañana su primer certificado de profesionalidad de un programa de formación que imparte la FAM con fondos de la Junta de Andalucía. Sus alumnos, la mayoría mayores de 40 años, reciben formación dual en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y también en atención a alumnos con necesidades educativas especiales en colegio. Ambas titulaciones son muy demandadas en el mercado laboral, donde su empleabilidad es del 100%. Este programa de formación finalizará en el mes de mayo. Estamos de buena noticia porque estamos entregando un certificado de profesionalidad donde se está acreditando unas habilidades para poder insertarse laboralmente, que es el fin último que estamos buscando. Estamos dando incentivos para la contratación estable e indefinida de personas con discapacidad. Hay un compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía para una reserva de plazas del 5% para este colectivo. Es un curso de los que se denomina dual porque compaginan la teoría con la práctica profesional. Es que durante el año que están trabajando están contratados mediante un contrato de formación para el empleo y un contrato de formación para el empleo efectivamente y están cobrando el salario mínimo. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva.